Luna, gadeña de plata que me hice barata te urbes canción Tú que me viste cantando nueve besos y dándome de ilusión Calles paradas de luna que fuera en la cuna de mi juventud Venga cantale mi amara, mi luna plateara de mi chelau Venga cantale mi amara, mi luna plateara de mi chelau Ah